Nuestro móvil de exteriores, Sergio Rulo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Acá estamos, bueno, en la sala de prensa, en la exposición del jefe de... Perdón, el ministro de Seguridad. Exactamente, de Seguridad, Aníbal Fernández. Más de cinco horas se expuso aquí, o está exponiendo porque está en el cierre. Allí, como vemos, la pantalla que podemos tomar desde el fondo de Diputados TV y de América Tucumán con relación a esta exposición donde solicitó a la oposición que lo acompañe en el proyecto entre los principales que tiene que ver con la ley de Mercomenudeo. Me estoy tratando de ver porque hay aquí algunos movimientos con diputados nacionales que podemos establecer algunos de los puntos. Cuando te decía, el proyecto que ha solicitado que lo acompañen de parte de la oposición es sobre el proyecto de lavado de dinero. Inmediatamente la oposición también solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional se reabra el debate sobre la extinción de dominio. Esto es por la compra y venta, el lavado de dinero, a través de lo que representa a la compra-venta, compra y venta de drogas en la situación de Rosario. Específicamente, por supuesto, aquí todas las preguntas se fueron relacionadas con esta ciudad luego del tiro allí en el supermercado, como fue de público conocimiento a nivel mundial, en el supermercado de la familia de Leo Messi. Por supuesto, acá hubo algunas chicanas políticas, números en la exposición principal del doctor Aníbal Fernández de que baja la seguridad en Rosario y en todo el país y dio algunos detalles de lo que es la seguridad del narcotráfico, de la cual la oposición bajo ningún punto de vista estuvo de acuerdo. Uno de los que preguntó en este sentido es el diputado nacional, Fernando Iglesias, donde dijo que todo lo que hizo anteriormente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, todo lo que tiene que ver con la combatividad, para que se combata el narcotráfico en seguridad, nada hizo o dejó todo tierra atrás. Y además se reclamó que el propio Aníbal Fernández esté en la ciudad de Rosario por lo menos una vez en la semana. Teníamos la nota exclusiva, en minutos nada más, no sé si hay tiempo de mostrar el momento que llegaba el doctor Aníbal Fernández aquí al Congreso de la Nación en la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. Están todas las fuerzas políticas representadas aquí en esta comisión que, como te contaba, Laura, más de cinco horas está exponiendo aquí en la situación de la seguridad, narcotráfico, sobre todo en la ciudad de Rosario, pero otros diputados también exponieron de esta preocupación de todos los argentinos en cada una de las provincias que representan los diputados. El material a mano, sí, es importante escucharlo. Ahí estaba la llegada del doctor Aníbal Fernández al Congreso de la Nación que fue interceptada por una de las personas que, según ella, estaba siendo perseguida por su marido. El presidente de la Cámara Baja, Cecilia Moro, luego se reunió con el bloque oficialista y allí iba caminando hacia lo que es este segundo piso de la Cámara de Diputados de la Nación. Claro, Sergio, en este momento sigue la exposición, respondiendo, por supuesto, al Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a los cuestionamientos dentro del marco de cómo va a continuar el avance con el tema de los narcos. Sí, claro, se solicitó inmediatamente de que se derrumban todos los búnkers en la ciudad de Rosario, cosa que hacía el gobierno anterior cuando estaba Patricia Burris, porque según las estadísticas oficiales, la ex ministra de Seguridad estaba en la ciudad de Rosario dos o tres veces al mes en esta ciudad para tratar de combatir a los narcotráficos. Y aquí la pregunta, sobre todo, es que dejó, siempre se repetía la pregunta, es por qué se dejaron ganar la guerra, según lo propio dicho por Aníbal Fernández, la guerra con los narcotraficantes. Si hay convivencia o no, la respuesta no cayó bien de todo de parte de la oposición, porque dijo que desde hace algún tiempo atrás los narcotraficantes vienen avanzando no tan solo en Rosario, sino en todo el país. Así es, Sergio. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y también mientras se expone el ministro de Seguridad de la Nación, por otro lado el partido justicialista de Alberto Fernández, se sumó a los respaldos para la actual vicepresidenta de los argentinos, Cristina Fernández, con persecución, dijo, con persecución no hay democracia. Sí, la presidenta del Senado, con esto de que se dieron a conocer hoy los fundamentos, seguramente es el tema del día, repercusiones, si te parece, seguramente por el tiempo, en el día de mañana con las palabras del doctor Aníbal Fernández, y mañana sobre este tema con lo que acabas de decir. Claro, porque ha sacado el gobierno un comunicado oficial acerca de esto, acerca de la falla de la causa de vialidad. Exactamente. Sí, señora, seis años. Recordemos que hay tiempo ahora de apelar seguramente los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, cosa para estirar el tiempo, y seguramente en poco tiempo habrá una resolución. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Te mandamos un beso, que tengas una linda jornada. Muchísimas gracias, igualmente.